¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente, soy Nico Di Matia, esto es Speedpainting Attack. Hoy vamos a trabajar sobre un dilema popular que es cómo pintar pelo realista. Me bombardean a preguntas siempre, ¿cómo pinto el pelo? ¿Cómo hago el pelo? Es uno de los temas principales que trabajo cuando doy clases. Así que hoy les voy a mostrar de una manera simplificada cómo utilizando un solo pincel, en este caso nuestro querido pincel salpicadura 24 píxeles. Me imagino que se están preguntando cómo llegué a esta instancia del dibujo, porque después en realidad el video completo está subido ya al canal de YouTube con una duración más digna. Y van a poder ver el proceso un poquito más lento, pero ahora se los resumo en 30 segundos, ahora. Como verán, utilicé solamente cuatro capas. Que son, en este caso el fondo, que es gris, tenemos la capa de boceto, la capa de color base, con los valores y los tonos principales, y después la capa sobre la línea, que es una que utilizo para tapar lo que son las líneas y definir los detalles. Ahora bien, ven que dibujé al actor sin el look que estamos buscando, que justamente es el de Aragorn, el de Señor de los Ángeles, gran película por cierto, veanla a quienes no la haya visto. Para lo cual, al agregarle el pelo y cosplayarlo de Aragorn, vamos a agregar una capa nueva. Capa nueva, la vamos a poner pelo, nuestro pincel configurado que es el pincel 24, salpicaduras 24 píxeles, con la transferencia activada, ven, aquí está, transferencia activada, presión de la pluma en la variación de la opacidad y presión de la pluma en la variación del flujo. Ahora, para hacer los detalles finitos del pelo, también posiblemente vamos a activar la dinámica de forma, en donde la punta del diámetro del pincel va a variar según la intensidad con la que apretemos nuestra pluma. Pero antes, ¿cómo hacer el pelo? Primero, seleccionamos un color oscuro, en este caso acá está gris, porque bueno, en la foto del personaje la referencia estaba un poco más canoso, pero Aragorn tenía el cabello un poquito más amarronado, así que vamos a buscar una variable de marrón, pero en este caso oscura. Simplifico, primero hacemos una base siguiendo la forma de las ondulaciones del cabello, un poquito más oscura. Luego, achicamos un poco el pincel, seleccionamos un valor un poquito más claro y vamos tirando por encima, siguiendo la forma. Ven que se transparenta a través de las líneas más claras, se ve la parte más oscura. Simple aquí. Seleccionamos un valor un poquito más claro que el que estábamos usando, afinamos un poquito más el pincel y hacemos lo mismo, seguimos las líneas por encima. Otra vez, afinamos un poquito más el pincel, nunca llegará a un píxel obviamente, sino tamaños más o menos coherentes. Afinamos un poquito más y continuamos con las ondulaciones. Como verán, se ve que hay varios niveles de pelo y parece que hubiese hecho un millón de cabellos. Vamos a hacer un poquito de zoom. Luego, nuevamente un valor un poquito más claro, achico un poquito más el pincel y continúo con las ondulaciones. Y aquí, utilizando el contraste del fondo, sacamos con un pincel finito, pelos hacia afuera. Hacia los costados. Toma un poquito más claro. Y lo que podemos hacer es activar, como les dije hace un rato, la dinámica de forma. Con la presión de la pluma. Entonces, nuestras terminaciones van a ser un poco más finas. Ven, vamos a hacer un poquito más de zoom para que se vea más claro. Siempre siguiendo la forma del pelo, parte de la raíz y continúan hacia abajo. Nos podemos ayudar aquí también con la herramienta subexponer. Seleccionamos aquí la manito y oscurecemos las sombras. Acheco un poquito el pincel. Entonces, me va a permitir, ven, cómo se ve. Ocurecen las sombras, pero los valores más claros se mantienen. Y con la contraparte de esta herramienta, que es la sobrexponer, seleccionamos y aclaramos las iluminaciones. Muy suave. Entonces, nos genera un brillo extra. Bueno, estamos ahí. Eso sería una primera aproximación a cómo es mi proceso de pelo. Voy a seleccionar esto. Lo vamos a sacar. Obviamente, voy a hacer el pelo y a su vez la barba. Y les voy a mostrar cómo voy a encarar el proceso. Lo mismo. Un pincel fino. Veo cómo es el diseño de la barba. Y utilizando los colores cercanos a la zona. Primero, oscurezco en general. Pero voy haciendo uno por uno. Oscurezco un poco. No utilizo un pincel muy fino, porque si no se nota mucho y sale de contexto en cuanto a la parte de detalle. Pero siempre voy a utilizar tonos y valores próximos a la zona de la cual estoy trabajando. Ven que hago uno por uno. Y siempre voy tocando, seleccionando los tonos vecinos. Vamos de oscuro a claro, de claro a oscuro, intercalando según nos vaya mostrando la referencia. Podemos utilizar acá también la herramienta subexponer y oscurecer un poco más algunas partes. Acá la barba cambia un poco los valores. Y en esta parte ya hay una forma que viene a darse. Entonces nosotros nos mantenemos dentro de esta forma. Entonces nosotros dibujamos las formas. Acá en los costados es un poco tupida la barba. Está mucho más concentrada que abajo. Vamos haciendo esto. Marcamos los rasgos y las formas que tiene. Y después para el pelo también bocetamos por donde viene. Yo todo esto lo estoy haciendo en otra capa. Ven acá voy a terminar tapando la oreja. Tanto tiempo que me demandó de hacer la oreja ahora la tapo. Pero bueno, son los gajes del oficio. Nuestro objetivo es tener a Aragorn. Acá le tapa un poco el ojo. Y por acá tapa. Después esto va a generar sombras sobre el rostro. O sea, esta sería la forma que tiene el pelo. Tenemos que a su vez jugar con las luces. Yo acá estoy planteando que de este lado viene una luz amarilla. Y ahora yo me voy a poner a avanzar con este pelo. Paso a paso. Recuerden primero una base oscura. De a poquito. Vean como quedó la oreja ahí escondidita. Ven lo útil que es hacer este proceso en otra capa. Porque si yo acá me arrepiento de algo. Puedo ir marcha atrás y borrar sin afectarle al dibujo original. Todos los colores del ambiente van rebotando en el personaje. Todo va rebotando y se va replicando en los colores del cuerpo y de la ropa. Este verde también infiere directamente en las luces del rostro. Vamos a oscurecer una base y después voy a ir a hacer el paso a paso. El proceso de agregar pelo por pelo. E ir equilibrando las luces para que nuestra imagen quede integrada. Que no sea una peluca agregada en Photoshop directamente. Sino que funcione en el clima, en los colores, en los valores de nuestra pieza. Yo aquí utilicé varias referencias, no una sola. Y de esas yo voy haciendo a mi gusto. Y decidiendo qué tipo de luz, qué tipo de clima, de color va a predominar en la foto. Particularmente en esta pieza le agregué mucho detalle. Insisto, con un solo pincel. Más adelante posiblemente veamos ejemplos de ilustración variando pinceles. Pinceles ya con más texturas, con más poros. Ahora les quiero mostrar que se puede hacer con un solo pincel toda esa carga de detalle. Y sugerirlo al detalle. Primero definimos la forma antes de comenzar a delirar con el pelo por pelo. Sé que a muchos les apasiona, es un antiestrés. Hacer pelo por pelo. Muchos lo detestan también. A mí me divierte. A veces, ¿no? O sea, si ya tengo que dibujar un chubaca. Pelo por pelo, un poquito más. Cansador, pero ahora estoy usando un pincel un poquito más grueso. Y lo trabajo sin zoom al principio. Luego, una vez resuelta nuestra composición, vamos a empezar a agregar el zoom para trabajar el pelo. ¿Ven? Acá le saco la capa sin pelo, con pelo. Todavía no estoy haciéndole detalles, ¿no? Esto es solo componer. Como les decía, este dibujo a lo sumo le pueden agregar una capa más para ya experimentar con luces y sombras. Pero no es necesario mucho más. Igual él, quien utiliza muchas capas, no es que esté bien o mal. Es cada uno se siente más cómodo poniéndole más o menos capas. A veces le da más seguridad a quien le mete más capas. En mi caso, trato de utilizar la menor cantidad de capas posible para asemejar mi proceso a un trabajo tradicional. De paso, me entreno yo un poquito para estar un poco más canchero a la hora de resolver esto. Y si el día de mañana tengo que pintar un óleo o un acrílico, no extraño tanto el hecho de tener tantas capas. Pero cada quien entiende su proceso y tiene que hacer lo propio. Sentirse cómodo. Bueno, obviamente acá el pelo genera sombras proyectadas sobre la piel. Bueno, y quienes recién están conectando con este tipo de tutoriales, los invito a que vean los otros tutoriales que he hecho, que he subido al canal. A ver si les interesa y que dejen sus sugerencias, que les gustaría que les muestre. Qué estilo, qué tipo de personajes. Siempre está bueno dialogar con ustedes. Entonces, nos enriquecemos mutuamente. Bien, acá yo ya aclaré. Todavía no tengo activa la dinámica de forma. Acá cuando... Vamos a hacer un poquito de zoom. Fíjense, en este caso. La barba. En contraste con la parte oscura. Sacamos pelos finitos. Un poco más claros que el entorno. Y van a ver cómo sobresale. Yo estoy todo el tiempo tocando el gotero y tomando los colores vecinos. Con el zoom me empiezo a meter un poco más de detalle. Pero bueno, ven que a pesar de que yo no estoy haciéndolo con un pincel tan fino, ya da la sensación de barba. Acá tiene como una cicatriz esta parte. Esta luz amarilla que sugería al principio que incida sobre la luz de la barba. Aquí sacamos. Jugamos con el contraste. Tapamos esta línea que estaba aquí. Pero siempre con líneas alternadas con el pincel 24. Que viene por defecto en Photoshop. Así que todos pueden contar con este pincel. Vamos a hacer un poquito de pelo acá, ya para que vean. Y voy siguiendo la ondulación del pelo. Me baso obviamente en la referencia. Nuestra forma original. Más oscuro de fondo. Y cada vez el pincel más fino. Y por encima aclarando cada trazo. Todos estos excedentes. Pueden ir borrando. Hacemos eso. Afinamos el pincel. Y podemos ir sacando un par de pelos rebeldes. Hacia los costados. Esto los borro. Ahí está. Y para que interactúan. Acá. Vamos a borrar un poco esto. Interactúan con el fondo. Tenemos que hacer una sombra. Que vaya siguiendo la forma. Un poquito. Del rostro. Vamos hasta acá. Bueno. Ahí está. Esto sería el principio del pelo. Seguir la forma. Ir alternando entre pinceles más gruesos y más finos. Y no perder la paciencia. Todo se consigue con práctica. No nos queda otra. Así que para evitar que sigan aburriéndose con esto. Los dejo con el proceso súper acelerado. Si les gustó este video. Por favor no olviden suscribirse al canal. Estaré subiendo nuevos tutoriales y speedpaintings semana a semana. No duden en mandar sus sugerencias. Que les gustaría ver en próximos videos. Y no se olviden de practicar mucho. Que es fundamental para poder resolver este tipo de ilustraciones. Sin otro particular me despido de todos. Muchas gracias por el aguante. Y nos vemos en el próximo Speedpainting Attack. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!